La campaña de noticias falsas de Vox y sus satélites mediáticos, compartida por el PP y los suyos, busca desacreditar no solo al gobierno, ahora también al periodismo de verificación de datos. Atacan con bulos a los cazabulos para eliminar el mayor obstáculo a sus mentiras. Como Trump, la estrategia es mentir tanto que no sea posible desmentirles todo. Miente que algo queda. Pero el gobierno también ha contribuido a los rumores en contra, hay que decirlo. Filtrando preguntas, esquilmando o maquillando datos, pidiendo a la barra civil que vigile el clima adverso a su gestión, o preguntando en el CIS y Moncloa debería centralizar la información para evitar los bulos. Una hipótesis improcedente en un Estado de Derecho. La intoxicación se combate con información, no con más control. Esta bulocracia es el camino de la antipolítica para acabar con la democracia. En España tiene el objetivo indisimulado de echar abajo al gobierno legítimo o por lo menos de echar a Unidas Podemos de la coalición. Toda la crispación va encaminada a ese fin. Los muertos son el medio. No les importan. En esta cuarentena, quédate en casa con carne cruda. Y si puedes, hazte productor o productora.